¡Suscríbete al canal! ¡Oh, se va a chapar a la chibola! ¿Eso nomás? ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tal la idea, señora Lee? ¿Cómo no se me ocurrió? ¡Ah! ¡Con cachita es la cosa! ¡Ya no te ayudo en nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero, señora Lee, con todo respeto! ¿Usted no cree que yo haya pensado en eso? Obviamente quiero que ella besa a Valentino, pero no. ¡Manipaz quiere besarme a mí! ¡Sí, ya me había encantado! ¡Ay! ¡Ale! ¡Ya te flegaste! Con pelmicito, dijo Monchito, te dejo tu legalito. Mira, mi amor, te juro que no es lo que parece. Tranquilo. ¿Acaso es tu culpa? Es Maripaz que te tiene ahí en el subconsciente. Bueno, eso se está haciendo la loca para aprovecharse. No, 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 no. Te juro que su amnesia es de verdad. Bueno, entonces hay que darle a recuperar la memoria. Mira, ¿qué pasa? Sí, mi amor, te veo tan tranquila. Bueno, mi amor, ¿acaso soy una loca celosa? No, no, para nada. Entonces, mira, necesitamos a Valentino. Es su verdadero enamorado. Tal vez logre moverle las neuronas a Maripaz. ¿Con un beso, dices? Pero si ella piensa que tú eres su enamorado, no va a querer besarlo a él. Ah, ¿qué hacemos? Ya sé, ya sé. Le digo a Maripaz para besarnos. Ella cierra los ojos y en ese momento hago el cambiazo con Valentino y él es el que la chapa. ¿Qué tal? ¿Ah? Bien creativo, ¿no? Deja a mí los planes, mejor sí. Sí, mi amor. Ok. A ver, ¿qué podemos hacer? No me gusta mucho ese plan, ¿eh? Tito, es un buen plan. Que Valentino la besa y así recupera la memoria. ¿Qué es lo que no te convence? Que besen a su hija, obvio. Y además es irresponsable. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿De Valentino o de Jimmy? Valentino. Jimmy no está disponible. No, lo que pasa es que como ya me tiene seca Maripaz con queso enamorado todo el día me dice lo mismo. Cosa totalmente absurda. Tranquilo, sabemos que no es tu culpa. Gracias, mi amor. No, ¿saben qué? Yo les agradezco mucho su ayuda, pero... Pero no, no, gracias. Estamos bien así y nosotros vamos a buscar otra manera de llegar a la mija. No, espera, espera, Tito. De repente sí es una buena idea. Porque de repente al ver a su verdadero enamorado lo recuerda y de repente ni siquiera se tiene que besar. Ah, eso sí me gusta. Ya, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, decidete porque ahí está. Tito, por favor, decidete, pero... Alessia me va a matar. Ay, ¿tú crees que no se han besado antes? Ah, ya, 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 ya. Está bien, lo vamos a hacer a su modo, ya. Pasa. Llegó el príncipe Valentino. ¿Dónde está mi princesa para besarla? Pfff, coqui. ¿Y qué pasa? ¿Te estás desinflando o qué? Ay, no, es mi señal para el chisme. Es que soy bien chismosito. Ah, conmigo no cuentes. Ay, no te hagas. Ya serás bien calladito, pero bien que te metes en todo. Cuéntame, ¿qué le pasa a doña Francesca y a don Diego? ¿A qué te refieres? ¿Has visto cómo están de raros últimamente? Bueno, pero es normal. Han pasado por cosas muy fuertes los últimos días, ¿no? ¿Será por eso? Claudio, ya, despreocúpate. En un par de días todo va a volver a la normalidad, ya. Y este año va a vernos pelear. Claudio, prepara el auto que vamos a salir. Sí, doña Francesca. ¿Y eso? ¿Qué te diré? ¿Hay cosas que unen más que el amor? Dios mío. ¿Se puede saber qué haces con capa? Yo soy el príncipe Valentino. Con un beso despertaré a mi amada. Qué atorrante. Señor Tito, no lo vi cómo está. Escúchame, sopenco. Si te permito besar a mi hijita, es porque la pobrecita ha quedado mal de la cabeza, ya que te quede claro. Sí, se le ha metido a la cabeza que Jimmy es su enamorado. Cuando te vea, recuerda que tú eres su verdadero enamorado. Sí, lo que no sé es cómo vamos a hacer para que le acepte el beso. Tranquila, sogrita. Cuando me vea así, tan churro, no va a dudar en champarme de nuevo. Va a ver. Voy por mi hija. Por favor. Valentino. Solo tenemos una oportunidad. No lo frees, pede. No se preocupen. Con un poderoso beso, rescataré a mi amada. Oye, tampoco alucines, impresentable, ¿ya? Escúchame bien. Tiene que ser un beso casto y puro. Sin lenguaje. Y no debe durar más de tres segundos. No, pero señor Tito... ¡Nada de señor Tito! Mira, te voy a enseñar bien cómo va a ser el beso, ¿ya? A ver. Mete los labios, así. Como si no tuvieras muelas. Así, así. Y los vas a chocar así. No, mételos más, mételos más. Así, así. Así, así, así. Y júntalo más. Así. ¿Qué están haciendo? ¡Hijita! Hola. ¿Qué falta? Nada, hijita. Aquí está tu enamorado. ¡Jimmy! Tu verdadero enamorado, mi amor. Tu verdadero enamorado. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué haces con esa capa que aturrante? Eh... Tengo una idea. ¿Por qué no se besan? ¿Qué? Con los ojos cerrados. Ah, mi plan. Jimmy, ¿por qué no besas a tu enamoradita? Y tú... Cierra los ojos. ¿Ya? Con los ojos cerrados. ¿Qué te pasa? ¿Y qué les pasa? ¿Por qué hicieron eso? Ay, porque me le tiró su verdadero enamorado. Chivó la engreída. Ay, ya la decía. No la enteres, por favor. Sí, podría ser fatal. Mi amor, mi amor, tranquila, por favor. ¿Por qué le dices, mi amor, a esta rata pericota? Ay, seguro ahora me ha decidido rata una vieja. Mi amor, ¿qué haces conmigo? Que soy el príncipe. Mi amor, mi amor, recupera la memoria. Y todo, todo gracias a la ratona vieja. ¡Ey! Ya, 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 ya. Siguiente. No, no. Vale, tiro, vale, tiro. Príncipe, vale. Diez manos. ¡Eso! ¡Diez manos, manos, manos! ¿En la clínica? ¿Pero en qué momento? Sí. Quita, justo después de que se te cruzaron los chicotes. ¡Quito! Perdón, quiero decir, tuviste un pequeño golpe en la cabeza y te confundí un poco. ¿Un poco? Pero si pensó que éramos enamorados. ¡Eh! Lo importante es que ya estás bien y no se te ocurren cosas raras. Exacto, mi amor. Gracias a Dios ya estás bien. Ya pasó. ¿Y mi chape? Ay, Valentino. Eso después. Pero más bien dime qué tal quedó el video. Lo grabaste, ¿no? ¿Qué video? ¿Cuál video? ¿Qué video? ¿No? ¿Cuál video? El video de un accidente. ¿No lo grabaste? ¿Después de todo lo que hicimos? Aguanta. ¿Me estás diciendo que hay un video? ¿No fue un accidente? ¿Un carro que se dio a la fuga? Sí. No, no, pero usted está diciendo que está confundida, que habla incoherencia. Uy, Mapi, está aquí sangre. No, repose, repose. No, no, Valentino. No era un accidente de verdad. No era un accidente de verdad. Solamente quisimos grabar un video para que pareciera que me estaban atropellando. Mapi, Mapi, sí fue un accidente de verdad. No, 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 no. Esperen, esperen, esperen. O sea, ¿que ustedes planearon todo esto? A este tarado se le pasó la mano, Tito. Tito, casi va a pesar a mi hija, maldito. Casi la mata. El chato manejaba y yo grababa, señor Tito. ¿Cuál chato? Yo no veo ningún chato acá. No, no, tranquilo. Lo que pasa es que lo planeamos los tres juntos. ¿Qué? Después voy a hablar contigo. Tito, agárrate infeliz. Agárralo. ¡No lo puedo vivir, maldito! ¡No, no, no, no! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Tito, tranquilo! ¡No, mi amor, corre, 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 corre! Manita, te agradezco por acompañarme. Lo has hecho muy bien. Gracias. No fue la primera vez en mi vida he hecho de todo. ¡Hala, con razón! Si mi compadre no está disponible todavía, mañana salimos también. Ay, gracias. Ojalá que la hija de Tito se recupere. Sí, vamos a ver. ¡No, sí, no! ¡Agárralo, padre! ¡Agárralo! ¿Qué he hecho? ¡Agárralo primero, pregunto después! A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando acá, por favor? ¡Ordena! ¿Qué está pasando? ¡Casi mata a mi hija! ¡Vamos, agárralo! ¡Qué cosa! ¡Agárralo! Entonces todo fue un plan de los chivolos. Así es. Querían grabarlo para que parezca un accidente. Pero se les escapó de las manos. En efecto. Seguramente por la falta de pericia de estas bestias, merecen un castigo ejemplar. Y yo te agradezco que me apoyes, hermano. Cambiando de tema, ¿gusta salir esta noche con nuestras respectivas? Lo de Lorena todavía está en proceso, hermano. Pero solo falta un empoconcito, que puede ser precisamente esta noche, compadre. Y yo te agradezco, Pepe, pero para otra vez será. Esta noche nos vamos a quedar cuidando a Maripaz por si sufre una recaída. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Qué hora me van a sacar? ¡Oye, cállate! ¡Respeta cuando hablan tus mayores! ¡Aprende modal, el chivolo! ¡No te preocupes, que le vamos a hacer lo mismo! Hola, Paquito. ¿Me buscabas? Juana, sí, quería hablarte un momento. ¿Tienes tiempo? Sí, para ti tengo todo el tiempo del mundo. Ah, ya. Quería preguntarte si tienes planes para más tarde. ¿Por qué? Porque he reservado una mesa en el restaurante más distinguido y elegante de Lima y me encantaría que me acompañaras. Ay, me encanta la idea, pero me tengo que vestir porque no creo que me dejen entrar en toda ella. Sí, claro, sí, tienes que abrigarte un poquito, ¿no? Porque es un poco de frío, ¿no? Abrídate más, ¿no? Ay, qué chistoso eres, Pepe. Pero sí, tienes razón, hace frío, así que me voy a vestir. Ah, sí, sí. Ah, ya, bueno, nos vemos más tardzitos, ¿no? Sí, chancito, Pepe. Adelante, Pepe. Adelante. Tío. Sobrino. ¿Qué tal, co? Necesito pedirte un favor, quizás el más grande que te he pedido. A ver, te escucho. Tú sabes que estoy en saliditas con la prima de Olinda, ¿no? Y ya quiero darle su estocada final. ¿A qué te refieres con eso? Ah, que ya me voy a declarar y para eso quiero invitar a las Francescas. Ah, ¿estás con fichas? Bueno, no tanto, sobrino, por eso quiero pedirte que, por favor, este, separes la mesa más bonita del lugar y que me hagas un súper descuento en la cuenta. Cerrado, tío, yo me encargo. ¿Qué día y a qué hora? Hoy. Hemos quedado en ir a la hora de almuerzo. Uy, tío, qué piña. Yo entro más tarde. Pero no te preocupes, voy a hablar con Alesia, Cristóbal y la señora Lee para que te atiendan como si fuera yo. Ah, bacán, excelente. ¿Y el descuento? Ah, eso también me voy a encargar, yo les digo. Perfecto, sobrino, te pasaste. Bueno, ahora sí me quito que tengo que darme una cicalada brava para estar mejor que nunca. Gracias, sobrino. Ya nos vemos, tío. Aló, mi amor, un favorcito. Pero ¿por qué siempre me tiene que pasar lo mismo? Siempre llamando a la puerta a la tentación. Bueno, tampoco pasa nada. Juana no tiene novio, está soltera, yo también. Y un poquito de traca atrás no viene mal. No hacemos daño a nadie. Pero seguro que los González le cuentan algo. Que le cuentan mi pasado y ya... Y además... Si es que estoy aguja, como se dice en el Perú. Estoy aguja, pecausa, bro de yunta batería. Si es que... Es triste, pero es la realidad. Estoy cortito. Bueno. Qué dilema. El machurro quiere que haga ejercicios con él todo el día y el menos agraciado me ha invitado a comer en el restaurante más elegante de Lima. Ay, ¿por qué la vida me pone en ese encrucijado? Pase. Ay, ¿vas a salir? Qué guapa. Sí, prima. Pepe me ha invitado a almorzar. Ay, no me digas. Sí, justo ahorita. Me acaba de decir, por eso me estoy arreglando. ¿Y a dónde van a ir? A ver, cuenta, por favor. Por favor, qué linda estás, prima. Me ha dicho que vamos a ir al restaurante más distinguido de la ciudad. ¿A Francesca's? Ah, bueno, no sé cómo se llama la cocinera. No, no, así se llama el restaurante porque, bueno, así se llama la dueña. Francesca Maldini es una señora millonaria que vive aquí al frente y sí es un lugar muy elegante. Ay, ¿entonces me tengo que cambiar de vestido, poner algo más de gala? No, 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 está bien, solamente ponte panties y unos taquitos altos. La ocasión lo amerita porque va a ser un almuerzo muy especial, ¿no? ¿Por qué especial? Ya te vas a enterar. Ay, ya pues dime. No, 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 yo prometí no decir nada y lo voy a cumplir. Ay, bueno, está bien. Si no me quieres decir, está bien. Pero, bueno, quería que me digas una cosita. ¿Conoces al español que vive al costado? Ni te acerques a ese sujeto. Es un mujeriego. Enamora a todas las mujeres, ¿para qué? Para luego romperles el corazón. No me digas. Es de lo peor con decirte que el primer día se metió con la señora Francesca. ¿La millonaria? Sí. Pero es mucho mayor que él. Pues, por la plata baila el mono. Es de lo peor. No solo eso. Estuvo así de casarse con la mamá del vecino antipático del frente. ¿Y quién es ella? Es una señora, una abuelita, muy parecida a la película del Titanic. Entonces, ¿les gustan las señoras mayores? No, ese chico no tiene bandera. Le gustan las mayores, las jovencitas, las no menores. Ay, no, no, ese chico agarra lo que sea. Ay, bueno, yo solo te preguntaba por qué hace un rato lo vi haciendo ejercicios y me llamó la atención. Es guapo. ¿Hablaste con él? No, 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 de lejitos nomás. Es un lobo disfrazado de cordero. Por eso te digo, ni te le acerques porque además tú ya tienes pretendiente. ¿Lo dices por Pepe? Sí, claro. ¿Por quién más? Ah, no, no, no hay nadie, no hay más. Bueno, por ahora. Bueno, te dejo para que termines de arreglarte para tu almuerzo especial. Compadre. No me molesta lo que dice la gente. Me di cuenta que soy diferente. Bailo en la calle, bailo en la... Compadre. ¿Cómo me veo, ah? ¿Chaza? Uy, compadre, le he metido un patadón de ropero. Estás elegantísimo. La ocasión la amerita, compadre. Más bien, ¿tú crees que Juana acepte ser mi flaca? Compadre, te va a decir mil veces que sí. Yo te diría mil veces que sí. Eso es lo que necesité de escuchar, compadre. Me da la seguridad que necesito. Oye, ¿y finalmente le vas a llegar a almorzar o cómo es la cosa? Sí, ya hablé con Jimmy para que me haga un súper descuento y me reservara la mejor mesa de restaurante. Bien, compadre, te felicito. Quizá después del almuerzo, ella te invite el postrecito. De cajón, compadre. ¿Y tú qué planes? ¿Qué vas a hacer? Ah, sí. No, yo, eh... Nada, este... Voy a dar una vuelta para hacer ahora. Está bien, compadre. Bueno, ahora si me lo permites, voy a hacer un poco de espacio para el almuerzo. Después te cuento todo con lujo de detalles. ¡Tienes mi bendición! ¡Rompe la matador! ¡Eso! ¡Eso! Son muy particulares. Mira, qué elegante el Pepito. ¿Cómo se demora la Juanita? Ay, pues, Gilguerito, la belleza toma su tiempo. Y más todavía si se trata de una ocasión especial como esta. ¿Yo me cambié al toque? Ay, pues, tu casa es diferente, Pepito. Porque soy hombre. Y buena gente. ¡Ay, está! ¡Mira! Juanita, estás hermosa. Me pareces una modelo. Ay, muchas gracias. Cuando entre contigo del brazo, todo el mundo volteará a mirarte y será la envidia de todas las francescas. Qué galante eres, Pepe. Sí, sí. Más bien, vamos saliendo, ¿no? Ay, sí, claro, cuando quieras. Que se le inviertan. Si vas a tomar, no manejes, ¿ah? No se preocupe, Gil. Voy en taxi. ¡Oh! Se caga, mamá, me parece una excelente idea. Te felicito, muy bien. Cuando estén en el restaurante a ver si se toman una foto para verlo, ¿no? Yo, prima, sí. Hacen una linda pareja. Les auguro un futuro lleno de amor. Gracias, que caballeros. Al parecer, también Pepe le ha puesto la puntería a Juana. Más vale que no me meta entre ellos porque si no podría ser mi fin. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Esta vez se está sonando fuerte. Tranquilo, bebé, tranquilo. Pronto te daré lo tuyo. ¡Qué hermoso sitio, Pepito! Es como los restaurantes que salen en las telenovelas. ¿Te gusta? Mucho. Es muy elegante. Podemos venir aquí a almorzar o a cenar cuando tú quieras. Ay, pero debe ser carísimo. No te preocupes. La plata en ella sola. Bienvenidos al Francescas. ¿Qué tal, buenas? ¿Qué tal, buenas? El mejor restaurante de Lima con una estrella chivilín. ¿Tienen reserva? Por supuesto. ¿A nombre de quién? De José Visitación González Camacho. Señor González, ¿cómo está? Lo estábamos esperando. Señora, ¿qué tal? Señorita. Señorita, mil disculpas. Por favor, pasen. Aquí está su mesa. Por favor. Muchas gracias. A usted. ¿Querés tu balón? Un momentito, por favor. Este, Jimmy me dijo que había hablado con usted para hacerme un descuento en la cuenta. ¿Sabes algo de eso? Sí, Pepe. Ya está todo arreglado. No te preocupes. Perfecto, vampir. Y te pasaste. Bueno, aquí les dejo las cartitas. Muchas gracias. Y enseguida regreso para tomarles el pedido. Muy amable, muy amable. Permiso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Qué bien atienden aquí. Te hacen sentir como una reina. Es que eres una reina, Juanita. Y no te preocupes que conmigo vas a frecuentar lugares como este a diario. ¿Cómo lo ves? Porque al fondo hay sitio. Ajá. Hola, mi nombre es Alessia Montalbán. Soy chef del Francesca y es un gusto tenerlos aquí esta tarde. Permítanme recomendarles el día de hoy el timbal de trucha ahumada con pimientos y el risotto de gallina mediterránea. Ambos deliciosos. Suena bien, ¿ah? Suena bien. ¿Qué dice, Juanita? ¿No tendrá salchicuy? ¿Ah? ¿Salchicuy? Si usted desea comer eso, podemos preparárselo. Es una broma. ¡Qué buena salchicuy! Pensé que querías esa vaina de verdad, ¿ah? Qué agradable tu amiga, Pepe. Sí, a muerte. Gracias. Me gustaría tu recomendación. A mí también. Nos traes dos recomendaciones del chef, por favor. Perfecto. Me pongo a trabajar en sus platos. Permítanme, por favor. Disfruten su almuerzo. ¿Les puedo traer algo de tomar? ¿Pedimos algo de tomar? ¿Qué te provoca? ¿Un vinito, una chelita, un champancito? Un champancito. ¿En serio? Sí, nunca he probado. Y siempre hay una primera vez, ¿no? Ah, eh, eh, ya, este, nos traes una botella del mejor champán. Enseguida. Ah, eh, eh, bien, bien, bien. ¿Estás pasando bien? Ay, sí, muy lindo, Pepito. Muchas gracias. Me estás cumpliendo un sueño. ¿En serio, sí? Salud, Juanita. Salud, Pepito. Qué riquito está, refrescante. Sí, 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 muy rico, pero no tanto como tú. Ay, Pepe, qué cosas dices. La verdad, nada más que la verdad. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque vamos a almorzar. Sí, pero es la excusa para poder estar juntos a solas. No, no entiendo. No sé si soy buen actor o disimulo muy bien lo que siento por dentro. Espera. No me digas que eres gay. No, 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 no soy gay, no soy gay. Hablo de disimular mis sentimientos. Los que tengo por ti. Me gusta, Juan. Me gusta mucho. Y me encantaría que podamos conocernos más a fondo para intentar llevar una vida de pareja. Juana. ¿Quieres estar conmigo? No, 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 no. ¿No? ¡Felicidades! ¿Podrían dejarnos a solas, por favor? Uy, calacas, creo que lo chutearon. Vámonos. Disculpen, sigan disfrutando. Probello. No entiendo. Pensé que estábamos bien. ¿Estamos bien? Pero si me acabas de chotear. Ay, Pepito. Yo te dije que no porque siento que estamos yendo muy rápido. Eso es todo. Pero, pero si ambos estamos seguros de lo que sentimos, ¿por qué esperar? Porque, porque yo creo que el amor es un proceso que tiene etapas. ¿Me entiendes? Entiendo que me confundí al pensar que tú sentías lo mismo. Ay, no, no digas eso, pero escúchame, escúchame. Lo que rápido llega, rápido se va y, y yo no quiero ser un ave de paso en tu vida. Yo más bien creo que me estás paseando. Yo jamás haría algo así. Me ofendes. Lo siento, pero es lo que pienso. Juana, yo soy un tipo muy directo. Y me gusta que sean así también conmigo. Pero yo estoy siendo sincera. Si tú lo dices. Más bien, vamos yendo. No quiero que nos agarre el tráfico. ¡Mosaico! ¡Vamos a la cuenta! Pepito, pero... Cuenta. Pero, este, escúchame. Ginny me dijo que me iban a hacer un super descuento. Sí, el super descuento está incluido ahí. Lo piste, lo piste. ¿Y ahora cómo se lo vamos a decir? No tengo la menor idea, pero mejor me encargo yo, ¿sí? Tú no digas no. ¿Por qué? Porque eres un peligro, Tito. No mides lo que dices. Lorena, me estás hiriendo. Bien, bien, bien. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué tal tu día? Permiso. No, espera. Queremos hablar un tema contigo. Sí. Tu papá y yo nos estamos dando una oportunidad. Sí, hijita. Tu mamá y yo somos pareja. Y justamente por eso, hace unas horas, hoy, salíamos de un lugar donde van las parejas. Sí, 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 lo sé. Todo el mundo lo sabe y soy la burla de todo el colegio. Eso explica tu mirada. ¿Cómo se les ocurre salir calatos a la calle? Era una emergencia. El lugar se estaba incendiando. Ah, claro, ¿y lo del molinito también era una emergencia? Ah, el molinito, sí. Ay, son el colmo. Ahora me van a hacer la vida imposible toda la vida en el colegio. No, no, mi amor, yo voy a hablar con la directora. Ella no puede permitir que te acosen en el colegio. Sí, ella también quiere hablar con ustedes. Pero mañana, porque hoy me suspendieron por haberme peleado con una compañera. No, no, mi amor, yo voy a hablar con ustedes. No, no, mi amor, yo voy a hablar con ustedes. Ay, no entiendo. Denuncio todos los videos y siguen apareciendo más. Sí, vamos a tener que contratar un ejército de denunciantes. Bueno, a mí me gustaría contratar a otros padres. Hijita, no digas eso. Nosotros somos humanos y nos equivocamos, fallamos, bailamos calatos. Y vas bien. Lo que quiero decir es que, así como nos equivocamos, también nos corregimos. Y yo te juro, hijita, que voy a hacer todo lo posible para arreglar esto, ¿ya? Por favor, Mami, danos la posibilidad de enmendar lo que hemos hecho. No creo que puedan borrarle la memoria a medio mundo. Bueno, mire el lado bueno, ¿ya? Por fin tu mamita y yo estamos juntos y somos una familia unida que se ama. ¿No era eso lo que querías? ¿Y ahora? No sé, ya se le va a pasar. ¿Tú qué? Sí. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué vas a hacer con eso? No, 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 espérate. Se me ha ocurrido algo. ¿Qué cosa? Es una idea muy loca, mejor no te la digo. ¿Por qué tan loca? No, es muy loca, es muy loca. Pero vas a decir que no, que estoy muy loco. Ahí lo pedí, lo de, tienes que decirlo, si no, ¿cómo no vas a ver? Si le damos una vueltita con esta caña. No. ¿Sí o no? Bueno, no va a haber otra oportunidad sin Amacia, no. No, Pe. ¿Pero si le pasa algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te dije que no te dije. Aunque, si nos vamos por la Costa Verde un ratito, si o no, las flaquitas, ¿qué tal? Pueden chequear o no. Papi, ¿te vienen con esta caña? ¿Te van a meter besitos por la casa? Si así no me mandan besos, imagínate. No lo di, no lo di. ¿Van a pensar que es mío o no? ¿Pero con esta ropa? ¿Con esta ropa? No, pues hay que cambiar la canción, mínimo. Ah, ¿verdad? Cambiamos la canción, ahí está. Cinco, seis, siete, va. Échale, échale. ¡Vamos! ¿Cómo se abre? ¡Vamos! 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 ¿Qué cosa? Me tocó mi pe. No, no, un ratito. Estuve descansando en las manos. Pero me dijiste... No, no, no seas pesado, pe. Me dijiste en la avenida, pe. ¿Por qué la avenida? No, este es un girón, pe. La próxima avenida te lo doy. Pero no seas pesado, pe. Así que tienes hace más de 20 minutos, pe. No, tú eres, pe. No, no, déjame empanga, papá, por favor. El carro no puede restarse de la elegancia. Por favor. Solo siento, solo siento. Ven, paso, ven, paso. ¡Es un problema! Es un problema. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tal motor? Es un fierrazo, ¿verdad? Es un fierrazo. Es un fierrazo lo que está allá, mira. Ahí, ahí, ahí. Tírate la pata, tírate la pata. ¡Laquitas! ¡Guayurrames! Somos Valeria Luciana. ¡Vale, Valeria Luciana! ¡Vale, Valeria Luciana! ¡Vale, Vale, Vale! ¡Vale, Vale, Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Gapar? ¡No, qué hiciste! ¡Gapar, no! ¡No, Gapar, Dios mío! ¡Gapar, qué vamos a hacer! ¡Este carro es demasiado caro! ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¡Uy, sí, Dios mío! Yo debí hacerte caso. Teníamos que tomarnos una selfie. Voy a llamar a mi causita. Tengo mi causita, Larry. Él debe de salir de carros deportivos. No contesta, Gapar. ¡Gapar! 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 A ver, señor. Tarjeta de propiedad del vehículo. Jefe, no, no. No tengo, pe. ¿Qué cosa? No, no. ¿La revisión técnica? No, no. Si el carro está nuevo, está bonito. No me pertenece. Yo tengo un taller mecánico, entonces el carro lo teníamos ahí en el taller y lo sacamos a una vueltita para ver si todo estaba bien y es ahí cuando hemos tenido el accidente, pe. ¿Accidente? Cuando lo chocó, querrá decir. No, no. Pero yo no tengo la culpa, pe. Ha estado manejando a mi amigo. Se lo juro que... Él me dijo, hay que sacar el carro, hay que sacar el carro. No, yo no quise manejar. Él tiene la culpa, de verdad. ¿Amigo? Sí. ¿Y dónde está su amigo? ¡No sé! Bueno, pues, como usted es el único sospechoso en la escena, me va a tener que acompañar a la comisaría. No, no, jefe, no. Jefe, no. ¡Gapar! Aquí se lo traigo. Joel González Flores. Te estoy diciendo que soy una víctima, wey. ¿Te vas a negar acaso que tú eres el dueño del taller de Mala Muerte? Oficial, yo dejé el carro para que le arreglaran un rasponcito así chiquito. No sé por qué este individuo lo sacó del taller. No tenía que haberlo movido. ¿Sabes cuándo te va a costar esa gracia? Diez mil dólares, mínimo. A su... Pero yo no tengo ese billete, pero míster, yo no sé, yo no tengo. No sé qué tendrás que hacer. Tendrás que vender tu taller, empeñarlo. Pero... Es que no... Pero yo estoy diciendo que soy inocente, pero de verdad yo soy inocente. Soy inocente, wey. Sí. Ay. ¿Puedes repetir nuevamente lo que has hecho? ¿Qué cosa? Lo que acabas de hacer hace un momento. ¿Esto? No sé. ¿Esto? Claro, claro. Oye, ¿tú no eres el músico que cantaba en el Grupo 7? Ah. ¿O más reconocido? Sí, sí, sí. Es el mismo. Yo soy, este, José González, wey. Yo le doli a algunos éxitos, ¿no? Como el Serrucho, el Grupo 7, pero ahora soy solista, wey. ¿Y haces presentaciones? La siguiente semana voy a celebrar mi cumpleaños. Quisiera que vaya a una orquesta en mi casa. Ah, bueno, ¿escuchaste? Sí, sí, sí. O sea, sí puedo ir a cantar, no hay problema. Puedo ir a tocar, pero una consultita. Si yo voy a cantar, ¿cómo quedamos? ¿Estás contando? Eso dependerá de tu show. Bueno, ¿tenemos un trato? Tenemos un trato. Ay, 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 ay. Pero si sabe usar su serrucho. ¿Quién creería que te habéis chucho? Tiene. Más de un anticucho. ¿Quién lo diría? No vale mucho. Pero si sabe usar su serrucho. ¿Quién pensaría que te es flacucho? Puede. Con tremendo serrucho. No, mano, me dejó ahí tirado a mi suerte. Oye, mano, pero seguro se van a ver y cuando hablen te va a dar una explicación, wey. ¿Qué explicación me va a dar? Si él me metió la idea, él manejaba, perro flaco. Y se fue. Me dejó ahí. Se fue. ¿Cuál rata? Oye, mano. Mano, la firme, wey. Gaspar es buena persona. Él no considera a su familia. No seas loco. No, para que veas, wey. No se puede confiar en nadie, ya. ¿Oye no te ha llamado? No, tampoco me responde la llamada. Qué raro, mano. ¿Sabes qué, perro flaco? Mejor no tengas amigos, wey. Porque tarde o temprano te rompen el corazón. Lo siento, Joel, pero no me quedaba de otra. Ya la policía debe estar en mi casa. Caballero nomás, me voy a quedar por acá. Ya mañana saco mis cosas. Agarra lo más básico y te vas a escapar. Así que pensaba fugarte, ¿no? Le metí un floro a tu casera y me dejó pasar. Joel, dime que no has venido con la policía. No, 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 Gaspar. Yo he venido solo. Yo no soy como tú. No soy una rapiña. No soy un desgraciado, una basura. Yo no soy un traicionero, ¿ya? Sabía que tarde o temprano ibas a venir a recoger tus cosas y fugarte como un vil delincuente. Joel, pero entiéndeme. No puedo regresar a la cárcel. ¿Ah, sí? Pero sí puedes traicionar a tu amigo. O sea, uno tiene que pagar tus platos rotos. Entra en pánico, hermano. No sabía qué hacer. Esto era un pelo, Gaspar. A un pelo de que me metan a la cárcel. Felizmente pude hablar con el dueño del carro ese. ¿Qué te dijo, Joel? ¿Qué te dijo? Diez mil dólares, la gracia, Gaspar. Y es algo que a ti te corresponde asumir. ¿De dónde voy a sacar diez mil dólares, Joel? Lo que tú me pagas me voy a demorar como cincuenta años. ¿De qué eso hubieras pensado antes de comportarte como una rata, pe? Adiós matrimonio con la Tere. Adiós familia. Adiós. Adiós. Ya, 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 ya. Acabo de dejar por cada día. Esto no es dramático, ¿quieres? Ahora, ¿a ese qué? Bueno, sí. Que uno es un personaje público, pe. Que uno es famoso. Ahí el muchachito quiere que le haga un privado, pe. Quiere que le cante. Quiere que le haga un concierto. Así tú aún no estás contadis. ¿Qué haces, Joel? ¡No me toques! Joel. No me toques. No me toques. No, 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 no. Se acabaron los abrazos, por favor. No, 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 no. Se acabaron los abrazos. Yo no quiero nada tuyo. No quiero nada, nada, nada. ¿Eso quiere decir que estoy despedido? No. Eso es lo que te mereces, ¿no? Y es seguramente lo que tú harías si estuvieras en mi lugar. Pero no lo voy a hacer. Soy una mejor persona que tú. Voy a permitir que te quedes. Gracias. Pero eso sí, bajo otros términos laborales. Entiendo, entiendo. Y por si no queda claro, te lo recalco. Nuestra amistad terminó. Ahí quedó. Joel, 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 por favor, escúcheme. Yo sé que he hecho mal, que te he defraudado, pero Joel... Tú eres como mi hermano. Hermano. Hermano, dice, hermano. ¿No? Es tarde para arrepentimiento, Gaspar. El daño es irreparable. A partir de ahora te voy a tratar como te lo mereces. Rata. Puñalero. Compadre. Compadre. Necesito tu ayuda. ¿Para qué eso es bueno? Para los negocios. ¿Y qué tipo de negocios tienes en mente, compadre? Ninguno. Lo que necesito es que impartas clases sobre negocios. O sea, que hagas de profesor. ¿Yo? Con el problema que mi hija ha tenido en su colegio, no creo que la vuelvan a aceptar. Así que estoy armando una escuelita en casa. Qué buena idea, compadre. Sí. Entonces tu curso se va a llamar Educación para el Trabajo. Pero básicamente son negocios. Cuenta conmigo, compadre. Sí, compadre. Gracias. Bien, compadre, tío. ¿Qué fue eso? Un timbre inteligente que instaló el Jimmycito. Detecta cada vez que alguien ingresa a la tiendita. Pero por Dios, ni los bomberos tienen una alarma que suene tan fuerte. Me van a tener que pasar el cuy. ¿En qué te podemos ayudar? Ah, sí. Debido a los problemas que tiene mi hijita con su colegio, he decidido abrir una escuela en la casa y... les estoy ofreciendo la oportunidad de enseñar. ¿A nosotros? Claro. ¿Quién mejor que usted, don Gil, para enseñar historia? Claro. Cuando Dios creó a Danieo, usted ya vendía manzanas acarameladas en el jardín del Edén. ¡Graciosito, Irene! ¡Oye, insolente! ¿Qué haces? Una bromita. Obviamente lo hago por sus vastos conocimientos. Por favor. ¿Y yo qué podría enseñar? ¿O tú, linda, podrías enseñar creatividad y manualidades? Yo creo que a mi hija le serviría mucho. Ay, siempre quise ser maestra como mis profesores Armidita y Josecito. ¿Yo de profe? ¡Claro! Gracias a ti, Maripaz mejoró mucho en matemáticas. Ya, pues, Jimmy. Tú conoces las limitaciones de esta familia y sabes que todos somos unas bestias en matemática. Ya, está bien. Cuenta conmigo. Gracias. Mañana empiezan las clases, ¿ah? ¿Profe Jimmy o Maestro González? ¡Jimmy! ¡La computadora se volvió loca! ¡Ayuda! ¿Crees que poner una escuela en la casa es buena idea? ¡Claro, Yuli! ¡Es la mejor idea que he tenido en mi vida! Bueno, podría ayudarte. ¿Qué tendría que enseñarle? ¡Ciencias! ¿Ciencias? ¡Claro! Ustedes las enfermeras son casi científicas, ¿no? ¡No! Bueno, pero de hecho sabes algo de biología, anatomía y probablemente algo de química. Bueno, tendría que repasar los temas. ¡Esa es la actitud! ¡Mañana comenzamos! ¿Mañana cómo? ¡Pero no tengo tiempo para preparar una clase! ¡Puedes enseñar primeros auxilios! ¡Siempre es útil y seguro te lo sabes de memoria! Sí, tú lo dices. Barrabás ha llegado con el indicado. Por las puras no me dicen el gran maestro, pe. ¿Nadie te dice gran maestro? Sí, sí, mi amigo artístico. Bueno, ¿aceptas o no? ¿Sabes contar? Cuenta conmigo, pe. ¡Ese! Voy a dar las mejores clases de arte y música que se han impartido sobre esta tierra. No tiene que ser nada muy complicado. Con que le enseñes a tocar el cóndor pasa en flauta dulce es suficiente. No, no, no. Tampoco limites mi creatividad, pe. O sea, tengo que tener libertad de cacu. Si no... Ya, ya. Está bien, está bien. Como quieras, como quieras. Este... ¡Gaspar! ¿Tú podrías complementar enseñando baile? ¡Sí! ¿No? Gaspar está ocupado acá con todos los horarios. Pero puede enseñarle y después ahora... ¿Qué vas a enseñar tú? ¿Ah? ¿Introducción a la traición? ¿Cómo fugarse? ¿Ah? ¿Cómo partir una amistad? ¿Choc y fuga? ¿Qué cosa? Pues ya suéltalo, ya déjalo ir. ¡No! Suéltalo. No te aferres a eso. No le voy a saltar jamás. Ya fue, ya. ¿Quieres que sea profesor inglés de Maripaz? ¡Claro! ¡Tú sabes inglés! Sí, pero no es el punto de enseñar. ¡Ay, por favor, Alesia! Tú eres una chica muy inteligente. Puedes lograr lo que te propongas. Ok, ok. Le voy a enseñar inglés. ¡Muchas gracias! Yo podría enseñarle fotografía si quieres. No, no, no. Ahí estamos bien, gracias. Solo estaba tratando de ayudar. Sí, no es eso. Si no que si tú eres un profesor de repente se puede enamorar de ti y... Lamentablemente, Maripaz está en la edad que se puede enamorar de cualquier idiota que le parezca guapo. ¡No, no! ¡No quiero decir que tú seas idiota! No, ya creo que entendí. Permiso. No. ¿Lo ofendí? Un poquito, sí. Es una plana docente de altísimo nivel. Solo me falta un par de cursos. Bueno, educación cívica. Yo estoy pintado para impartir ese conocimiento. Me apunto, entonces. Y este otro que es... Educación física. ¿Quién puede enseñar educación física? A ver, ¿quién? ¿Quién puede enseñar? ¡Yo! ¡Yo! Yo soy lo que estás buscando, Etitos. ¿Seguro? Claro, por supuestísimo. Cuando era guambrillo, he ganado dos medallas de oro en las olimpiadas de mi colegio. Claro, una en cien metros plano, me acuerdo, y la otra en salto para arriba. Y también participé en capoeira, ¿sí? Pero ahí no me fue muy bien, Etitos. No te creo. A ver, demuestra. Te voy a demostrar. A ver, pues. Voy a hacer un salto bien bacán. A ver. Ya, voy a tomar vuelo por acá. Xavi, justo te estaba buscando. Virgen Santa, Juana ya le contó. Tito, escúchame. Te juro por los reyes de España que no tengo nada que... Vengo a ofrecerte la oportunidad de tu vida. Vas a ser profesor, Xavi. Y esta vez uno de verdad, no uno bamba. ¿Y cuánto es la paga? Café y galletas. Le añades el almuerzo y acepto. Hecho. Ya. ¡Ja, ja, ja! Voy a ver si está bien. Tengo trabajo. La directora no quiso dar su brazo a torcer y está empecinada en expulsar a Maripaz. No importa. ¿No importa? ¿Cómo me vas a decir no importa? El futuro de tu hija está en riesgo y tú me dices no importa. Tengo un plan B. ¿Para eso estás limpiando la carpeta? Ahí viene nuestra retoña. No digas nada, por favor, Tito. Buenas. ¿Hablaron con la directora? Ella habló. ¿En qué quedamos? Yo no dije nada, ella preguntó. ¿Qué les dijo? Dígame. No, Mapi no. Por su culpa no me voy a graduar este año, mamá. Yo no estaría tan seguro. Hijita, te tengo una gran sorpresa. Oh, por Dios. ¿Qué es todo esto? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos sean ustedes al Centro Educativo Particular Los Años Maravillosos! El nombre lo escogí en honor a la serie de televisión que marcó mi infancia, parte de mi adolescencia y pubertad. Tito. Tito, ya hemos hablado de esto. No, no hay forma. Esto es... Bravazo. ¿Qué? Bacán, P. Tienes un cole en tu casa, P. Mapi. Chévere, bacán, bacán. No, no. Yo no estoy de acuerdo. No, no. Yo tampoco. Y no voy a ser parte de... ...esta cosa. Pero, ¿por qué, hijita? Mira, ya... ...ya reunía la plana docente, tenemos las carpetas, el material didáctico, los útiles... ...ya todo está armado. Señor Tito, este... ...felicidades, ¿ah? Hasta ganas de estudiar no han dado, imagínese. Bien, bien. Felicidades, felicidades. Gracias. Gracias, Valentino. Por fin alguien que aprecie mi esfuerzo. Ah, bueno, pues si tanto te gusta, ven a estudiar tú también. ¿Que en serio? ¿Puedo? Yo feliz, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Acepto, claro. Aparte, piensa, Femapi. Podemos estudiar juntos, Femapi. Pasar más tiempo juntos, Femapi. Compañeros de clase. ¿Qué dices, hijita? Además, solo será hasta que encuentres otro colegio. Ay, ya. Ya, ya, está bien. Pero solamente si Valentino me acompaña. ¡Hecho! Tito, Tito, no sé. No puedes, Lorena. Maripay aceptó. Al menos danos una oportunidad. Ay. Ok, está bien, pero vamos a estar en periodo de prueba y yo voy a supervisar absolutamente todo. Pero por supuesto, Lorena. Justamente he estado guardando el puesto más importante para ti, señora directora. ¿Es en serio? Por supuesto. Entonces, ya saben, jóvenes, señora directora, los espero mañana 8 y 40 en punto para el inicio de clases. Que ya están cantando el sonero. ¡Vamos! Juanoma. Ya. Adiós. Tal vez. Mas...